Compasito le, endulcele Un soplo de vida que arrulla mi alma Llega la mujer del silencio largo Y que en breves frases me vuelve a la calma No sé de qué mundo la trajo la brisa, mujer Ángel mío de dorado aliento De mi lucha a diario rescata sonrisa Me guarda el camino y cuida mis tiempos Cómo te adentraste tan hondo en mi pecho Tus labios, tu piel rasgaron mis manos Cómo es que dormiste a mi lado en mi lecho Si es que nuestros cuerpos jamás se acercaron Qué hermoso de signo marcó mi futuro Que si no perverso demoró tu arribo Tierna golondrina que me hiciste tuyo Con el simple roce de tenues latidos Sin embargo estabas en nuestra memoria Estrella de luz telar de mi historia Solo sé que desde ese tibio momento Me abrazan tus ojos, me besa el silencio Cómo te adentro en tu silencio Cómo te adentraste tan hondo en mi pecho Tus labios, tu piel rasgaron mis manos Cómo te adentro en tu silencio Cómo es que dormiste a mi lado en mi lecho Si es que nuestros cuerpos jamás se acercaron Cómo es que dormiste a mi lado en mi lecho Si es que nuestros cuerpos jamás se acercaron Cómo te adentro en mi ojín Cómo te adentro en mi ojín Cómo me adentro en mi ojín Cuando se adentro en mi ojín Gracias por ver el video.